¿Qué? ¿Es tu día Filadoteconomía? Adiós. Yo. No te agarréis que me tiembla la cámara. No digas mentira. Hace muchos tiempos. No digas mentira. Pues yo creo que como tantos debió ser la tercera lección, algo por el estilo. Es decir, no sé si fue antes Historia o no me acuerdo que ya. Pero debió ser la segunda o la tercera lección. Pero me molaba lo de que podías leer un poco de todo y que era un poco... Eso. La tercera opción. No, eso. Que podías aprender un poco de todo. Era como un periodismo, yo creo. Como una alternativa al periodismo. Le pasó lo mismo. Que puedes aprender un poquito de todo y no eres experto de nada. Que te gusta eso.